Al pasar por ocho jornadas del circuito estatal de básquetbol semiprofesional Antequera, Panteras del Valle es el equipo que encabeza la tabla de posiciones, pues suma siete ganados y un perdido. Cabe destacar que la semana pasada se llevó a cabo la jornada 7, donde hubieron varias sorpresas, ya que Tigres de San Jerónimo Tecuad venció a Piratas de Salina Cruz al dejar a pisar a 73 a 66, mientras que Diablos de Pinotepa Nacional se impuso a Soles de Guajuapan en un duelo muy apretado al quedar 103 a 100 puntos. Por último, el actual monarca del circuito, Panteras del Valle, dejó en la duela a los amigos mazatecos, 103 a 68. De esta manera, Panteras del Valle sigue su camino rumbo al bicampeonato del circuito estatal de básquetbol semiprofesional Antequera. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.